¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal de IsanaCodeTV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y en este episodio vamos a ver un tour por las mejores aplicaciones para dispositivos móviles y gratis por tiempo limitado. Bueno chicos, durante el programa ya sabéis que si veis alguna cosita de vuestro agrado podéis apoyarnos con vuestro me gusta. Vamos a comenzar por una aplicación que se llama iMediaShare, una genial aplicación disponible para iOS y para Android que nos va a permitir compartir nuestro contenido local, vídeos, música, fotografías al final, con cualquier receptor de TLN, una aplicación muy guapa, vamos a meternos en la interfaz, es muy simple, fijaros que nosotros desde aquí seleccionaríamos cualquier fotografía, por ejemplo alguna de estas de Instagram y aquí nos aparecen dos opciones, una reproducir esta foto en este equipo, en esta pantalla de mi dispositivo o bien compartirla con algún receptor de DLNA en su defecto, una televisión de estas modernas que tienen DLNA la mayoría, ¿no? Está muy bien porque de esta manera podemos sustituir el amado AirPlay para todos los usuarios de Apple por DLNA, de tal manera que podríamos compartir contenido con cualquier televisión de la marca que sea sin ningún tipo de problemas. Podemos hacer lo propio con música, muy interesante porque linka perfectamente con nuestra aplicación nativa, fijaros que podemos hacerlo propio con vídeos, o bien en red local tenemos nuestros discos duros en red, discos duros NAS multimedia o lo que sea y vamos a poder también compartir desde este dispositivo y esta aplicación a un receptor de DLNA nuestro contenido, fotografías de Facebook o vídeos también en Picasa y luego tenemos dos opciones de películas y vídeos musicales. Esto está linkado con esta otra aplicación que se llama Flips, hay dos versiones, una versión gratis, otra versión de pago que es la HD, está para iOS y para Android y la HD está gratis por tiempo limitado chicos y chicas para iOS. Vamos a meternos en la aplicación, en cualquier caso la versión gratuita, yo creo que ya os puede llegar a valer y tampoco es una aplicación que esta me llame mucho, me gusta mucho más la anterior, ¿no? Pero con esta aplicación, fijaros que vamos a tener acceso a diferentes canales, como estáis viendo tenemos canales temáticos de películas, cosas muy interesantes de música, si queremos reproducir videoclips, pues aquí lo vamos a poder hacer sin problemas. Tenemos canales de infantiles, de educación, de deportes, por ejemplo, para ver toda la información de la Fórmula 1 en vídeo. La mayoría está en inglés chicos y chicas, pero yo creo que es un complemento bastante interesante, sobre todo a la aplicación de iMediaShare, guapísima, os la recomiendo, continuamos. Y para todos los amantes de la música os voy a recomendar posiblemente la mejor aplicación para reproducir la música que tengáis en vuestros dispositivos de iOS, se llama Cartoon, una aplicación que funciona perfectamente por gestos, fijaros que nosotros mantenemos el dedo y de esta manera vamos a poder subir o bajar el volumen. Vamos a ir a reproducir cualquier canción, vamos a poner el volumen al mínimo para que no me salte el copyright, por ejemplo esta de aquí, fijaros que con un tab la ponemos en play, con otro tab la ponemos en pausa, pasamos a la siguiente canción, vamos a la anterior canción y si queremos compartir que estamos reproduciendo esta canción, pues tal que hacemos un gesto tal que este y fijaros, arrastrando para abajo nos va a aparecer para compartir en Twitter que estamos escuchando esta canción. Con un gesto tal que este vamos a irnos a todos los ajustes, vamos a ver toda la música bien ordenada por artista, por alubes e incluso vamos a poder reproducir nuestros podcast favoritos. Linka perfectamente con la aplicación de podcast y me aparecen solamente tres porque son los tres únicos que tengo descargados todavía pendientes de escuchar, vale chicos, aunque tengas más suscripciones y no están los archivos físicos descargados no los vais a ver aquí. Es una aplicación súper, súper guapa y muy bonita y además que funciona por gestos y esto ya sabéis que a mí me encanta. Os la recomiendo, continuamos. Para todos los que somos fans de Instagram, a veces queremos subir fotografías muy originales que nadie tenga, algo que sea completamente diferente a lo que sube el resto del mundo y a veces no lo conseguimos, pero gracias a aplicaciones como esta, Circular Más, una aplicación que nos va a permitir hacer arte abstracto con nuestras fotografías. Fijaros que esto es lo que vamos a poder hacer, nos vamos a ir a la opción de samples, de muestras y fijaros que estos son unos detalles, unos ejemplos de lo que podríamos hacer o conseguir con esta aplicación. Podríamos coger una fotografía y además por el estilo otra aplicación que os recomendé hace poquito, Living Planet, hace exactamente lo mismo, nos coge la fotografía y la convierte en un círculo como vais a ver ahora. Vamos a irnos porque vamos a poder hacer una fotografía ahora mismo, coger una foto del carrete que es lo que yo voy a hacer, vamos a bajarnos aquí a Wallpaper y vamos a intentar coger, pues podríamos coger cualquier fotografía de estas. Vamos a coger este de aquí porque el efecto va a ser bastante chulo chicos y chicas. Fijaros que podemos recortar a nuestro gusto, vamos a dejarlo así y fijaros que esta fotografía nos la transforma de esta manera. Fijaros que nosotros podemos editarlo, podemos añadir un zoom como estáis viendo, podemos añadir una rotación, un ángulo de rotación. Fijaros que podemos multiplicar la escena como estáis viendo. Fijaros que podemos hacer, la verdad es que arte abstracto completo, pero me parece algo bastante chulo. Fijaros que podemos invertir la selección para que la rotación la haga en otro sentido y fijaros como se ve. Y luego podemos aplicar filtros, fijaros que tenemos estos filtros normales y luego tenemos todas estas texturas, algunas de ellas bastante chulas que podemos hacer un flip como estáis viendo en horizontal y en vertical. Más cositas porque podemos añadir otro tipo de texturas, otros detalles de iluminación, de planetas o bien pues más planetas. Fijaros que nosotros, aquí lo interesante de esta aplicación también es que podemos trabajar por capas. Vamos a añadir una capa de una iluminación, por ejemplo esta de aquí. Fijaros que nosotros podríamos rotar, hacer un pinch to zoom con dos dedos y posicionar como nosotros quisiéramos. Y fijaros que la capa seleccionada nosotros podríamos, como estáis viendo, modificarla de esta manera. Por ejemplo, podríamos cambiar el color. Vamos a ponerlo de este color, por ejemplo. Y fijaros que nosotros, pues aquí podríamos hacerla más opaca, traslúcida y aquí más grande, más pequeña más o menos. Vamos a dejarlo algo así, por ejemplo, ¿no? Vamos a añadir otra capa para que veáis un poquito lo que podemos hacer, el potencial de esta aplicación. Fijaros que nosotros podríamos añadir, tenemos mogollón de efectos. Vamos a añadir este, por ejemplo. Lo vamos a poner por aquí como si fuera una especie de ojo. Y fijaros que podemos hacer lo propio, como estáis viendo, cambiar el color y tal. Una aplicación súper interesante que cuando ya tengamos nuestro arte abstracto, podríamos compartir por las redes sociales o con cualquier aplicación, sobre todo con Instagram. Es una aplicación, yo creo que linka perfectamente con Instagram. Y chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido la selección que os hemos traído hoy. Espero que os guste. Y si es así, ya sabéis, podéis apoyarnos con un me gusta. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Vieneis a la code.net. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!